W, Yandel, Cocuyuela, this is the fucking remix Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, es Drácula White, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que Si quiero un plasco, pítenme que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco, lo loco como crazy Exploto las tarjetas de Macy Tengo la torsa como Dick Tracy, pa'l gato tuyo Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo Ese ritmo, le huyan bien Wild Lion, como follow me, se brilla Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo Es el ring y doble U y AMB El Prince, Mueca, Echo, DJ Flash Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El peje corto, hace que rompan la suela Tienes sol, no le huyan del corculluela Vuelan y a que le duela, que tu novio te sea Siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela Peligrosa la zona, ella dos tragos se toma Ya estás ready para la maroma Se enciende cuando los líderes se asoman Si tu novio está bruto, va a sentir que se desploma Hazle lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas En una esquina aparte Hablarte, besarte y arrinconarte Hazle lo posible para capturarte Darte una noche como la que soñas En una esquina aparte Hablarte, besarte y arrinconarte Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Esto es muy simple Todos dicen que son los número uno Todos dicen que son grandes Nosotros sí que somos los dos El principio Multimedia Records Señores, este hombre viene en Orihuerte Tú sabes, bro Poli Lizari, ya tú sabes, papi Verdugo, Beko El Mueca My main man DJ Blas El Artesano Los líderes trabajan por los líderes Están alineados los planetas, señores Oye, Wisin Esto es de nosotros Tú sabes que esta gente le están rebotando hasta la tarjeta por botas Que vuelvan los juegos Y me nace pa' los espacios Y me nace pa' los espacios Rock Lion Rock Baila In Tú sabes quiénes son W Yandel Coruyuela Rotafa Lele Remember , ruban 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 We Mir We Mir We Mir